Los recientes hechos violentos registrados en los centros comerciales aledaños a Puerta de Hierro como el domingo 2 de octubre en Landmar y la agresión a balazo registrada la noche del miércoles en Real Acueducto afectan la afluencia de clientes a restaurantes, bares y hoteles de la zona. Los entrevistados señalaron que las autoridades redoblan su presencia solamente unos días después de que ocurre algún hecho violento y en los días posteriores va disminuyendo la vigilancia. La gente sí se asusta, deja de venir, ya se ve muy solo, obviamente y clientes nos han dicho, se supone que era el lugar seguro y ya no, ya de todo lo que ha pasado ya no se siente tan seguro la gente y dejan de venir, o sea no, de hecho en esos días la gente que venía así decían, oye pues ya está muy canijo, ya uno hasta tiene miedo de salir. Aquí como trabajador del hotel, sí baja el trabajo, los servicios, porque pues ahora sí que se supone que es una de las zonas más bonitas de aquí de Zapopan, seguras, pues ahora sí que el que lleva balaceras en esta parte de la ciudad pues no habla bien, aunque pues como no tengamos culpa ni nada, pues sí habla, deja mucho que desear. A decir de los comerciantes, este tipo de hechos llega a disminuir la afluencia de clientes de hasta un 30% en los días posteriores al evento. Yo creo que un 30% ya no se vuelve a hospedar en esta zona, ya no se vuelve a quedar en estos AirBnB o todo lo que rentan por esta zona, pero no, no, o sea más que nada ahora sí que sí se puede considerar que es una zona de alto riesgo. El 9 de febrero del año pasado se registró una balacera cuando un grupo armado privó de la libertad a un comensal en el restaurante Los Otates, ubicado a un costado de La Santa. En ese enfrentamiento, dos meseros, así como un policía de Zapopan, resultaron heridos. Román Ortega, Meganoticias.